El abuelito estaba buscando a su nieto porque tenía días sin verlo Pero el hijo de Spiderman no aparecía por ningún lado Así que el señor se acostó en la arena a descansar Y de pronto escuchó la voz del hijo de Spiderman Comenta si tú amas a tu abuelito Este señor estaba buscando los ingredientes para cocinar Y de pronto se dio cuenta que la puerta de su baño se cerró Así que fue con mucho miedo a ver quién era y no vas a creer Comenta si quieres saber quién estaba dentro del baño A esta niña le gustaba coger las aves para comérselas Mira esa niña que se está comiendo las aves Mija, ¿por qué te quiere comer esas aves? Es que tengo mucha hambre Comenta si tú le darías comida a esta niña Vimos como el duende estaba jugando con todos sus amiguitos en el árbol Comenta si tú crees que es buena idea que lo metamos en este cartón Y si familia, escuchamos un río muy extraño que salía del baño Comenta si crees que es buena idea que hagamos una limpia en este lugar Este chico estaba muy asustado porque sentía que el duende lo andaba observando Señora, ¿qué le pasa? Pero la señora no podía hablar porque decía que el duende se le había llevado la voz Comenta si te da miedo el duende Nos encontrábamos muy asustadas por esto Y como escucharon, el duende nos quería llevar Así que mi familia me mandó a investigar para ver qué había detrás de ese árbol Comenta si crees que el duende puede desaparecer fácilmente Spider-Man tenía atrapado a mi hermano y él decía que el tintín estaba dentro de él Comenta si tú crees que Spider-Man se le metió al tintín y por eso está actuando así Hoy Hall se estaba levantando de su casa y se dio cuenta que los columpios se estaban moviendo solos Él decidió acercarse a investigar y vio que una presencia misteriosa lo estaba vigilando Comenta si quieres ver esa presencia misteriosa Cuenta la leyenda que cuando vienes a este parque y encuentras un globo rojo es porque el duende te quiere llevar Y así fue familia, yo le decía a mi hermanastro que reviente ese globo para ver qué había dentro de él Y no vas a creer el mensaje que decía Comenta si tú crees que el duende se lo quiere llevar a mi hermanastro Hoy Hall estaba descansando pero escuchó un ruido muy fuerte en su lugar de hábito Abrió los ojos, vi un espíritu que estaba moviendo las cosas en su lugar Comenta si crees que es un espíritu del duende que está aquí Hoy estos superhéroes vinieron de excursión y se dieron cuenta que el monstruo de la noche estaba saliendo del tobogán Así que ellos decidieron acercarse pero el monstruo de la noche los estaba esperando muy recientemente Comenta si crees que el monstruo de la noche es mandado por el duende De ahí para parte 2 ¿Recuerdas a estos chicos que vinieron a la playa? Los que caminaban y escribían sus nombres en la arena? Ellos mismos decidieron ir a aventurar este lago muy misterioso Comenta si quieres saber lo que pasó después